Hola, ¿qué tal? Soy Tata Solarte y cada sábado les presento el Tropicana, la música más bacana, el conteo con lo mejor de la semana, los 20 durísimos, y en esta oportunidad les traemos unas noticias buenísimas de la música, por ejemplo, les vamos a presentar la canción de Shakira y Maluma, una canción que ustedes ya han visto, ya han oído, ya han bailado, está el número uno en las descargas digitales, pero que ahora está en versión salsa, y se las traemos aquí en los durísimos. Y recuerden, Silvestre Langón también hace parte de los durísimos de Tropicana, Gente Valiente se lanzó, el jueves pasado en la ciudad de Bogotá, en una asistencia masiva de medios de comunicación, y el sábado en Valledupar, como él mismo lo expresó en la rueda de prensa, quería algo para el pueblo, para la gente que lo ayudó a surgir, y por eso escogió un escenario netamente popular, para que todo Valledupar cantara el ritmo de sus buenas canciones. También, Silvestre Langón dijo, no me importan las críticas, yo a ustedes los quiero, los tengo en mi corazón, y lo que hago es vallenato, pero con una evolución, estamos en el año 2017. Gente Valiente, ya estar en el mercado es una realidad, lo nuevo de Silvestre Langón. Y después, hasta que llegó Andrés, se logró convencer, comenzamos a trabajar, él comenzó a conocerme como persona, comenzó a descifrarme qué era lo que yo quería, qué era lo que él andaba buscando. Y una vez, en una de las reuniones, en una comida le dije, hey loco, cachaco, como le digo yo, cachaco, yo lo que quiero es potencializar lo que yo hago en Colombia y en otras partes del mundo. Y les traemos el recomendado bailable, esta canción está muy fuerte en el suroccidente del país, fue número uno en Cali, en Popayán, y ahora llega al centro del país, la salsa hecho que sigue de moda, y aquí traemos Me Resbala, con Integración Casanova. Me Resbala. Me resbala. Que hablen, que ragen de mí. Me resbala. Que viste en canto con mi jefe. Me resbala. Que digan que soy un mantenido. Me resbala. Que mi título fue comprado. Me resbala. Que digan que les bebo a lo mío. Me resbala. Que digan que me está despejando. Me resbala. Que digan que mantejo es bebiendo. Me resbala. Recuerden, estos son los dulísimos todos los sábados a las 11 de la mañana, se los presento aquí en la más bacana tropical.